Muy buenos días, compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés. Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo. Es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan. Queridos hermanos en Cristo, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy 25 de septiembre recibe el soplo del Espíritu Santo. Límpiame Espíritu Santo, porque quiero hacer de mi vida una ofrenda cada día más bella. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, a limpiar mis miserias. No quiero que mis debilidades y pecados me quiten la alegría, la fuerza, la energía, el empuje de mi entrega. No quiero que mis errores me detengan y me debiliten, porque tú tampoco lo quieres. Pero necesitas que reconozca mis pecados y no te los oculte, para así poder sanarme. Esperas que mire con claridad mis errores, sin excusas. No te agrada que me paralicen los escrúpulos y la culpa. Pero esperas que reconozca ante ti mis caídas para poder liberarme. Ven Espíritu Santo, no puedo ocultarte nada. Todo está claro y patente ante tu mirada que todo lo ve, que me penetra por completo. Todo lo sabes, y no tiene sentido que intente escapar avergonzado. Tu amor me espera con infinita ternura para quemarlo todo en ese fuego abrazador. Límpiame una vez más, Espíritu Santo, porque quiero hacer de mi vida una ofrenda cada día más bella. Amén. Esta oración nos recuerda una verdad fundamental. No somos perfectos y nuestras debilidades y pecados a menudo nublan nuestra alegría. Limitan nuestra fuerza y nos alejan de nuestro propósito en la vida cristiana. Sin embargo, en lugar de dejarnos llevar por la culpa o el temor, el Espíritu Santo nos invita a enfrentar nuestras miserias con valentía. A reconocer nuestros pecados sin miedo y a acudir confiadamente a la fuente de la misericordia divina. El Espíritu Santo no quiere que nuestras faltas nos paralicen ni nos llenen de escrúpulos, sino que las veamos como oportunidades para volver a Dios con humildad y serenidad. Nos invita a abandonar el orgullo que nos hace ocultar nuestras debilidades y a abrirnos a la sanación que sólo puede venir de la plena honestidad ante Dios. Esto implica mirarnos con claridad, sin excusas, para que Él pueda liberarnos y restaurarnos. Dios no nos pide ser perfectos, pero sí nos llama a ser sinceros. El Espíritu Santo lo ve todo. Conoce cada rincón de nuestro ser y por eso no tiene sentido que intentemos escondernos o huir avergonzados. Su amor es como un fuego purificador que quema todo lo que nos aparta de la vida en gracia. Cada vez que acudimos a Él, somos renovados y transformados en personas capaces de ofrecer nuestras vidas de una manera cada vez más bella, como una ofrenda diaria a Dios. Este proceso de purificación no es una tarea que se realiza una sola vez. Es un camino continuo de crecimiento, de entrega, de confianza en la acción transformadora del Espíritu Santo. Cada vez que pedimos ser limpiados por su fuego, estamos diciendo, aquí estoy, con mis imperfecciones, pero dispuesto a seguir adelante. A mejorar y a hacer de mi vida una ofrenda cada vez más digna. Que esta oración nos inspire a vivir con valentía, reconociendo nuestras debilidades, pero confiando en el poder del Espíritu Santo, que siempre está dispuesto a renovarnos y a darnos una nueva oportunidad para caminar con alegría y energía en nuestro compromiso cristiano. Oremos. Espíritu Santo, ven a nosotros con tu luz y tu poder. Hoy con humildad te presentamos nuestras debilidades y pecados, sabiendo que no podemos ocultarte nada, porque todo está claro ante tu mirada. Sabemos que nuestras faltas no deben paralizarnos ni robarnos la alegría que tú quieres para nosotros. Te pedimos que nos des la valentía para reconocer nuestros errores y miedo, para presentarnos ante ti con sinceridad y confianza, sabiendo que tu amor siempre nos espera con ternura infinita. No permitas que el peso de la culpa nos aleje de tu brazo, sino que podamos ver en cada caída una oportunidad para volver a ti, abiertos a tu sanación. Espíritu Santo, limpia nuestros corazones con tu fuego purificador. Quema todo aquello que nos aparta de tu gracia, todo lo que nos impide ser una ofrenda viva y agradable ante Dios. Ayúdanos a caminar con fuerza, energía y entrega, confiando en que tu presencia constante que nos renueva día a día. Queremos que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y tu luz, una ofrenda cada vez más bella, construida con cada acto de humildad y arrepentimiento. Que no nos detengan nuestras imperfecciones, sino que, guiados por tu mano, podamos seguir adelante con valentía y alegría, dispuestos a ser transformados por tu gracia. Espíritu Santo, confiadamente te pedimos, purificanos, renuévanos, y haz de nuestras vidas una ofrenda cada vez más digna de ti. Amén. Espero que esta oración resuene con tu familia y los inspire a acercarse más al Espíritu Santo en su camino de fe. Que Dios los bendiga abundantemente. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, y fuego ardiente, y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, Tú, poder de la diestra paternal, Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.